Amigos gracias por estar aquí, bendiciones, mucho gusto, quédense aquí para que vean una recetita que tengo de un jugo, muchas gracias Como les decía a mi me ha ayudado mucho este jugo para levantar el sistema con apio con manzana, con naranja, con zanahoria, me ha ayudado mucho para levantarme el sistema inmunológico para salir de esas enfermedades, de esos virus Más que la voy a cortar en pedacitos para echarla aquí al extractor de jugos Si gusta le puede echar agua también al extractor de jugos o nomás el puro jugo solo para que sea natural todos los, ya sea vegetales o frutas, lo que quiere echar en el extractor, también le puede echar agua como usted guste Le voy a echar agua creo aquí así, poquito así y le voy a echar pedacitos de vegetales y le vamos a prender esto está pero, pero rápido, esto está pero muy rico, muy pronto si quiere jugos de pura fruta o de vegetales de manzana, de todas las frutas o vegetales que usted guste ya se debe cortarla en pedacitos para ayudarle aquí en pedacitos para que quepa aquí es una naranja, esto es una manzana, es una naranja, son dos varitas chiquitas de apio media taza de zanahoria de la rallada creo que esa no quiso servir amigos la zanahoria que le eché era rallada y no me quiso servir, se vino para acá pero de todos modos, si usted quiere echar la zanahoria, le puede echar zanahoria en pedacitos como le decía, zanahorias manzana verde, naranja también le puede echar polvo de cúrcuma o canela, poquita agua cúrcuma en polvo, poquita amigos, la zanahoria les aconsejo que sean en pedacitos, que no sean así ralladitas pues se va a ir para el resumidero del trash, pero le puede echar canela, polvo y como les decía, todo esto le va a ayudar mucho la cúrcuma en polvo y la canela en polvo rico wow riquísimo riquísimo si quieren tratarlo de hacer muchas gracias por estar mirando el video bendiciones que tengan una bendecido año nuevo feliz navidad muchos muchos besos y abrazos como mi blusa tiene muchos besos y abrazos para todos ustedes muchas gracias, bendiciones chau 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 chau